Soy como el viento que corre alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres, anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula, preso y hundido en su amor Que aunque la jaula sea de oro, que aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles, grítenme piedra del campo Cuanto habían visto en la vida, querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.